Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy estamos aquí para ver el desafío en maestro del tercer encuentro en la incursión raíz de las pesadillas. Bueno, tengo hecho un vídeo ya explicando cómo se hace este encuentro, lo tenéis en el canal, os podéis pasar por él, también os dejo el botón para suscribiros, darle like, activar la campanita y compartir para que toda esta información llegue a más guardianes y nuestra familia de guardianes siga creciendo. Que por cierto, os tengo que agradecer muchísimo el apoyo que me dais en los vídeos y veo que os gustan mucho. Bueno, pues lo que vamos a hacer es explicar todo el desafío porque hay dos cosas importantes que cambian. La primera es que ya habéis visto que hemos matado a la antibarrera y bueno, aquí lo que estamos haciendo, yo estaba en la parte de la derecha con los triangulitos y los planetas, como veis, por donde paso para que no me hagan daño en los enemigos. Esto se puede hacer muy fácil con el hechicero o con cualquier otro personaje también, pero con el hechicero también porque yo lo manejo muy bien porque es mi personaje principal. Estoy acostumbrado al salto de este personaje. Bueno, en principio la gran diferencia que hay es que en cada triángulo de planeta, en cada plataforma de rotación, ahí salen dos tenientes, dos colosos cabal. Como habéis visto antes, salía uno en aquel lado y ahora sale uno en este lado, que son antibarrera. Por eso llevamos las armas que llevamos. Bueno, yo llevaba aquí el termina deseos porque es un arco excepcional que va realmente bien con los antibarrera. Luego llevaba el fusil de fusión de la temporada y luego llevaba un lanzacohete en temperamental con carga automática y luz explosiva. Bueno, ya después de hacer ese repaso, que por cierto, os recomiendo que tengáis tres hechiceros para poner un pozo o una... con el pozo de resplandor, la super de supervivencia del hechicero, en los puntos donde se hacen daño que ahora lo veremos a continuación. Bueno, vamos a hacer una explicación más o menos de cómo lo hacíamos porque hay dos puntos importantes, como dije antes. El primero son los antibarrera, que en el modo normal no salen. Aparte de que, bueno, estamos en 1840 ahora mismo. Y luego, como veis, bueno, pues los enemigos son un poquito más duros. Aquí este antibarrera, como veis, con la granada solar, con la granada de doble explosión del hechicero junto con el pecho, va a caer bastante rápido. Luego con el arco va muy bien. Y bueno, para cruzarnos de lado a lado, ya veis, el pisotón del jefe que te hace, o sea, cuando te hace un poco el foco, está muerto. Bueno, pues lo que hacemos es eso, es hacer lo mismo que en el encuentro anterior, pero en este desafío lo que nos pide es, en vez de mover un planeta, como he visto, hemos movido dos planetas en la parte de arriba. Que las podéis numerar los planetas como nosotros queráis. Nosotros los numerábamos adelante, atrás y al lado, y había un nuevo guardián en el clan, que por cierto le doy la bienvenida a Eju. Y él estaba acostumbrado a hacerlo con numeración 4, 5, 6, bueno, pues nada, lo dejamos para que él tuviese la facilidad de no cambiar el rol. Y bueno, lo que hacíamos era eso, pues, indicarnos uno a los otros, como teníamos que hacer el cambio de los planetas para llegar a la fase de daño. Veis que aquí estamos poniendo un pozo de resplandor en cada plataforma, que no lleváis 3, como en este caso no llevamos 3 pozos de resplandor, 3 hechiceros, bueno, pues llevamos 2. Entonces los ponemos en las 2 columnas, os he dicho, en las 2 plataformas últimas para hacerle daño al jefe. Como veis, uno de nosotros llevaba Galahorn, otro divinidad, y el resto lanzapepos para hacerle daño masivo al jefe. Bueno, pues, os voy a hacer una explicación de por qué nos dio tantos problemas a la hora de hacerlo, porque en principio no es complicado, es lo mismo de siempre, pero hay una peculiaridad, que eso no nos lo dice el juego, ni nos lo ha dicho, yo no lo he visto en ningún creador de contenido. Y es que tienes un tiempo para hacer toda esta mecánica. Si pasa ese tiempo, se juntan los planetas del centro y no te dejan poner la bolita en las plataformas donde tienes que hacer daño. Bueno, pues aquí hacemos eso, limpiamos, me comunico con mi compañero, cojo el planeta que es, o la bolita del planeta que corresponde cambiar, y me voy hacia el otro lado, ya mi compañero sabe cuál es, y yo sé cuál es donde tengo que ponerla. Es muy importante que tengáis coordinación aquí. Y como digo, hacerlo de forma más o menos rápida, veis que en lo alto de la super hay un contador de tiempo, para poder hacer ese cambio. Pero lo que no lo dice el juego, es que tenemos un contador de tiempo general, para hacer todo el encuentro. Si no, te huipea, te hace huipe y tienes que volver a empezar. Pues nada, seguimos haciendo lo mismo. Esta sería segunda ronda, tenemos que hacerla perfecta, porque no podemos perder ninguna ronda. O sea, aquí lo que yo recomiendo es que las cuatro personas que están cambiando planeta maten los iónicos de atrás, y las dos personas que están limpiando se encarguen de matar nada más que vean al jefecito intermedio con el escudo solar que lo maten. Porque ya os digo, nos pasó en varias ocasiones que se nos agotaba el tiempo y no sabíamos el por qué, porque no hay ningún contador, no hay nada, ningún indicador que nos diga que esto lleva un contador de tiempo para hacer toda la mecánica del encuentro. Bungie no lo dice, ningún creador de contenido lo ha dicho, pero yo os lo digo, si lo hacéis o retrasáis un poquito para ir a limpiar o algo, no os dará tiempo. Entonces, repito, los que están cambiando los planetas en las plataformas, que se encarguen de matar a esos tres iónicos que salen ahí, yo los estoy esperando, como veis, ya lo veis, uno, dos y tres, se encargan de eso, y los que están limpiando que se encarguen de ese cabal con escudo rojo, o intentar matarlo lo más rápido posible para que os salga el teniente o el coloso, este que sale antibarrera en las plataformas, y matar. Bueno, aquí va un poquito justo de tiempo, por eso ya le tiro el lanzapepo, una granada, como dais, le hace muchísimo daño, y ya me pongo de acuerdo con mis compañeros para coger la bolita, para depositarla en las plataformas centrales. Yo en este caso, bueno, pues iba a la derecha, y tuve que pasar todo el mapa, tened cuidado con esos movimientos. Ya veis que si tenéis que saltar en lo alto de los planetas para pasar entre plataformas, es posible, y mirad donde estaba el jefe. Ahí, si nos hace un ataque a todos, nos hubiese matado, un pisotón o algo, una ráfaga solar, porque hace mucho daño, nos hubiese matado. Y bueno, esto sería, pues ya, la segunda parte donde tenemos que hacerle daño. Como veis, ahí, a derecha y centro, están de oscuridad, y la de luz está a la izquierda. Entonces empezaríamos por una de oscuridad, la del centro mismo, para luego irnos a la de luz, y luego volver a la otra de oscuridad. Bueno, aquí le pegamos con todo, ya lo veis, el compañero tiene divinidad, y con eso, pues aprovechamos ese debuff aplicado al jefe, para hacerle daño. Os aconsejo eso, un lanza pepo, no moveros aquí, porque si no, os matáis. Porque si estáis haciéndole daño, y os estáis moviendo con el lanza pepo, le podéis pegar a un compañero en la espalda y matar. Bueno, y nos vamos a tercera ronda, ¿no? Podríamos bajarle ese trocito de daño, y nos vamos a tercera ronda. Sobre todo, ya os digo, como mínimo, dos pozos solares, dos pozos de resplandor para el hechicero, para los hechiceros, para segunda y tercera plataforma. Si no, va a ser complicado. Y en la primera, pues bueno, granada de curación, o la grieta de curación. Y hacemos la tercera parte. O sea, esto ya sería la tercera parte para hacerle daño. Matamos a los tres siónicos. Mi compañero, como veis, se ha ido de ahí porque se ha encargado del capitán de escudo solar, y yo me encargo del teniente. El teniente es para, bueno, para coger esas bolitas que están en la plataforma. Pongo de acuerdo con mi compañero, y me vuelvo a cambiar. Si veis que hay muchos enemigos, como yo veo que había muchos enemigos aquí, pues nada, saltamos por el barto de los planetas, sin mayor dificultad, para esquivar todos esos enemigos. En alguna ocasión, si queréis, podéis llevar los que están limpiando, cualquiera de vosotros, un lanzagranada con secadoras, también va muy bien. Pero yo creo que las armas con las que íbamos están bastante coordinadas con el daño que estábamos haciendo. Y bueno, eso sería todo lo que tenemos que hacer para hacer este encuentro. Ya os digo, sobre todo, lo que nos descolocó es el temporizador. Ya os digo, no podéis tardar para hacer toda la mecánica. Si tardáis más, un poquito más, el jefe o... No es que os haga un huipe, sino que el encuentro tiene un temporizador que ya os digo, no he visto en ninguna parte. Y si os paráis mucho a hacer el encuentro, pues la verdad es que no llegaréis a completarlo. Bueno, pues os voy a dejar ya con la última parte del encuentro. Y también os dejo el botón para suscribiros, darle like, activar la campanita y compartir. Y bueno, si queréis ver cómo se consigue el resto de retos o desafíos de la incursión, lo iré subiendo pues en cuanto lo más pronto posible para daros toda la información al respecto de cómo se consigue y bueno, pues algunas indicaciones para que sea lo más fácil posible a la hora de realizarlo. Pues nada más, guardianes, os dejo el resto del encuentro y un saludo muy grande. Nos vemos muy pronto y hasta luego. ¡Ahora! Igual que antes. Derecha, yo andro, hospital medio. Yo pongo izquierda, al menos. Derecha, andro, centro, hospital. Ahí voy. Está puesta. Cuidado, Buenas, chicos. Cuidado, cuidado. Centro, izquierda, derecha. Tiro el fuego. Tiro el fuego. Tiro el foco. Centro. Vamos. para levantar. Tiro el foco, eh. Ya, ya. No está. Oh, no, 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 no. Pobre vuestra pija Muy bien chicos El Rufus experto Automático el experto Muy buena chicos Adicto a la adrenalina y reconstrucción Cojonudo Pues vale para que quiera más El mismo alterado Demoledor y aprieta el gatillo Munición de retroceso Brule Munición de retroceso